bien. Hola jóvenes, ¿Cómo estamos? Bien, bienvenidos pues a esta clase de reforzamiento, ¿Sí? Vamos a recordar pues la la teoría que ya se ha explicado en sus respectivas, digamos, semanas, ¿No? Y hoy día de hoy pues vamos a hacer un recordar, ¿Ya? Un resumen de toda la teoría y finalmente vamos a terminar la clase pues resolviendo una práctica dirigida, ¿Ya? El objetivo pues de esta clase de reforzamiento es recordar la teoría, ¿Sí? Y por ahí también reforzar, reforzar los los métodos, ¿No? Las formas de cómo poder resolver estos problemas. Ya jóvenes, recuerden que aquí estamos concentrados en los que es problemas, exámenes de admisión, ¿Ya? Así es que la práctica dirigida está dirigida a eso, ¿Ya? Bien, a ver, empezamos jóvenes para no perder más el tiempo, a ver, empezamos, ¿Sí? Bien, el día de hoy vamos a ver entonces lo que ya se ha visto pues en las clases, ¿No? Por ejemplo, hemos visto en este caso vamos a recordar lo que es afianzar, más que nada, afianzar los conocimientos adquiridos y también vamos a consolidar, ¿No? consolidar las diversas estrategias, ¿No? Para resolver los problemas de exámenes de admisión, ¿Ya jóvenes? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, ¿Ya? A ver, empezamos por aquí, primero vamos a recordar lo que es elementos recreativos, ¿Sí? La teoría, y después también vamos a ver lo que es situaciones lógicas, ¿Ya? Que por ahí seguramente ya han visto pues en cada clase, ¿No? Situaciones lógicas uno, situaciones lógicas dos, situaciones lógicas tres, ¿No? Es un tema bastante amplio que hoy día lo vamos a hacer pues con a manera de resumen, ¿Ya? Bien, a ver, veamos en elementos recreativos, pues, ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Ya? A ver, en elementos recreativos lo que tendrías que saber para empezar, para empezar sería cómo se resolvían esos problemas con monedas, ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, aquí, aquí, a ver, sí, acá hay un problemita bastante sencillo, ¿No? Espero que lo puedan resolver, dice por aquí, ¿Cuántas monedas se deben mover como mínimo para formar un cuadrado, formar un cuadrado, pero, 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 pero que tenga cuatro monedas por cada lado, ¿Ya? Entonces aquí están viendo un cuadrado, pero solamente tiene tres monedas por cada lado. La idea es que hagas que tenga cuatro monedas por cada lado, ¿Sí? Pueden poner pausa al video y resolver, ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, pudiste ir a un pausa, ya, espero que lo hayan intentado, y bueno, pues, vamos a ver la solución, ¿Cuánto te habrá salido? A ver, por ahí, ¿Salió cuatro o no? Lo mínimo, ¿Ah? Lo mínimo, ¿Ya? Entonces, por acá, vamos con la solución, ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer para que yo vea un cuadrado, ¿No? Para que yo vea un cuadrado que tenga cuatro monedas por cada lado, si solamente tengo ocho monedas, seguramente la mayoría no le ha alcanzado, habrá dicho, profe, faltan monedas. Bueno, seguramente por ahí ya te han comentado que una forma de resolver estos problemas con monedas es poniendo monedas encima, y entonces, si nosotros tenemos ocho moneditas, y agarramos cuatro monedas y las colocamos encima, ya tendríamos o no una especie de cuadrado, y si miramos por cada lado, y si miramos por cada lado, estaríamos o no viendo cuatro monedas, ¿No? Cuatro monedas, cuatro monedas, por lo tanto, la forma de resolver o la estrategia, la estrategia sería, pues, colocar monedas en sí, ¿Ya? Entonces, esa sería, pues, la estrategia para este problema, haber colocado monedas en sí, ¿Sí? Bien, la respuesta sería, pues, solo se necesitaban mover cuatro monedas, ¿Sí? Así como podrían resolver resolver los problemas, pues, colocando monedas encima, también podemos resolver problemas, ¿No? Dónde te van a, por ejemplo, acá, ¿No? ¿Qué pasaría si te preguntan, ¿No? ¿Cuántas monedas como máximo? ¿Cuántas monedas como máximo? Se pueden colocar alrededor de una moneda, y entonces, la idea es que recuerden la teoría, ¿No? Vamos a ponerlo por aquí, la teoría, no sé si se acordarán, espero que se acuerden, alrededor de una moneda se pueden colocar como máximo seis monedas, ¿Ya? Claro, siempre y cuando todas, todas sean iguales, ¿No? Y cuando digo alrededor, eh, me refiero que sean tangentes, ¿No? Tangentes. Entonces, acá tenemos una monedita, y si queremos colocar la mayor cantidad de monedas, solo, solo van a entrar seis monedas, ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso sería, pues, la idea y la teoría, que no se olviden para resolver un problema de examen de admisión, ¿De acuerdo? Bien, para esto, veamos un ejemplito, para ver cómo se puede aplicar esta teoría, ¿Sí? A ver, no sé si pueden intentarlo, ¿Ya? Dice, en el gráfico, todas las monedas tienen igual tamaño, y dice que si se van a colocar monedas iguales a ellas, o sea, monedas de un sol, a su alrededor, ¿De acuerdo? ¿Cuántas monedas como máximo, y, y, tangencialmente, se podrán colocar, ¿Ya? A ver si ponen pausa el video, para poder intentarlo, ¿Sí? Listo, espero que lo hayan intentado, espero que hayan puesto pausa el video. Bien, a ver, voy a resolver, ¿Qué es lo único que tenemos que saber? Bueno, recordar, recordar, ¿No? Vamos a poner por aquí, recuerda, alrededor de una moneda, y, tangencialmente, a ella, se pueden colocar como máximo seis monedas, ¿Sí? Entonces, empezamos, ¿Sí? A ver, le voy a llamar moneda A, B, C, D, E. Listo. A ver, alrededor de la moneda A, estamos viendo, estamos viendo que ya tiene tres monedas. Entonces, si yo te pregunto, ¿Cuántas monedas, cuántas monedas le faltan a la moneda A? Seguramente vas a decir que si la teoría dice que se pone como máximo seis, y ya tiene tres, entonces, le faltan tres. Entonces, por aquí, sabemos que le faltan tres, y le agregamos, ¿No? A ver, le agregamos las tres monedas, y listo. Pasamos a la siguiente moneda, a la moneda B. Estamos observando que ya tiene cuatro, pero debería tener seis, entonces, le faltan dos. Le agregamos esas dos que faltan. Pasamos a la moneda C. La moneda C ya tiene tres, entonces, podemos decir que le faltan tres. Agrégale, agrégale esas tres que faltan. Luego tenemos aquí la moneda dedo. Estamos observando que ya tiene cinco, por lo tanto, solo, solo le falta una. Agregamos esa moneda que falta, ¿No? Y para terminar, pues, tenemos la moneda E, que ya tiene cuatro, ya tiene cuatro monedas, por lo tanto, le faltan dos. Agregamos esas dos monedas, y listo. Ya tendríamos, pues, las cinco monedas que nos habían dado, con monedas a su alrededor, ¿No? Lo máximo, nos ponemos a contar ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ¿No? Por lo tanto, la respuesta a este problema serían once monedas, ¿De acuerdo? Listo. Bueno, eso sería, pues, con respecto a monedas, ¿Ya? Pero también, también habíamos visto en la parte de la teoría, habíamos visto problemas con dados, ¿Sí? Problemas con datos. Entonces, aquí recordar, pues, la teoría, ¿No? Espero que se estén recordando, ¿No? Cuando teníamos un dado, teníamos que tener en cuenta que es normalmente en examen de admisión, te van a poner, ¿No? O se va a utilizar dados comunes, dados normales, ¿De acuerdo? Dado común, dado normal, o sea, que hay que tener en cuenta que los números que van a aparecer son del uno al seis, ¿De acuerdo? Los números van a ser siempre del uno al seis, siempre y cuando sea un dado común, dado normal. Ahora, si los números son del uno al seis, entonces la suma de todas las caras serían sumar del uno al seis, veintiuno, ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más tienen que saber? Ay, ya, 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 lo último. Caras opuestas suman siete, ¿No? O sea, ¿Qué significa eso? Si por ejemplo, por acá estás viendo el número uno, si arriba, arriba está el uno, abajo, ¿Quién tiene que estar? El seis, ¿No? El seis, claro. Si aquí estás viendo el número tres, si aquí estás viendo el número tres, al otro lado tiene que estar el cuatro, sí, ¿No? Y si aquí adelante estás viendo el cinco, atrás, atrás debería estar el número dos. Eso se cumple pues en cualquier dado común. Caras opuestas suman siete, ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo te pueden preguntar en un examen de admisión. En un examen de admisión suelen utilizar lo que son caras visibles, caras no visibles. Y en esto acá vamos a ver dos casos, ¿Sí? A ver, un primer caso. ¿Qué pasaría si te dicen haye la suma de los puntos no visibles del gráfico? Haye los puntos no visibles del gráfico. Entonces la pregunta sería ¿Cómo se resolvía esto? Y entonces ahí recordar, recordar la teoría. ¿Sí? Si te dicen, ¿No? ¿Cuál es la cantidad de puntos no visibles de acuerdo al gráfico? ¿Qué significa, profe, de acuerdo al gráfico? Entonces cuando te dicen, ¿No? De acuerdo al gráfico, ¿Qué significa? Significa que solo se verá, solo será visible aquello que nuestra vista nos permite ver desde, desde nuestra posición de lector. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, ¿Ya? Mira, lo lo suma, la suma de los puntos que no se ven, ¿Ya? ¿Cómo lo voy a calcular? Muy fácil. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que la suma total en un dado es veintiuno. Por lo tanto, si estoy viendo dos dados, sería pues, el total de puntos de los dados, o sea, veintiuno por dos. El total de los puntos en los dados, sería veintiuno por dos. A eso, a eso le restaría los puntos que estoy viendo. ¿Por qué le resto los puntos que estoy viendo? Porque quiero hallar los puntos que no se ven. Entonces, eso sería pues una forma de resolverlo cuando, cuando te dicen según el gráfico, ¿De acuerdo? Según el gráfico, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este problema total de puntos no visibles, ¿Cómo lo hay? Sería veintiuno por la cantidad de dados, menos, menos los puntos que se ven. Puntos que se ven. ¿De acuerdo? Bueno, acá sería veintiuno por dos dados, serían cuarenta y dos, y los puntos que se ven serían el uno, el cuatro, el uno, el cinco, y el tres. Esos serían los puntos que se ven. Hacemos una resta, hacemos una resta, y ahí tendríamos pues cuarenta y dos menos catorce. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería pues la respuesta cuando te piden según el gráfico. ¿De acuerdo? Según el gráfico. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, ¿Ya? ¿Qué pasaría si te dicen para una persona? Para una persona. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si fuera para una persona? ¿Ya? A ver, veamos a ver qué se a ver. Mira, en este caso, cuando te dicen para una persona, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice aquí, Edgar coloca tres dados comunes sobre una mesa. Edgar coloca tres dados comunes sobre una mesa. ¿Cuántos puntos no son visibles para él? Entonces, ¿Cómo se resuelve eso, jóvenes? Y entonces, aquí hay que tener en cuenta que dice, ¿No? Vamos a poner acá. Al decir, Edgar coloca tres dados comunes sobre una mesa, ¿Qué significa? Se da a entender, se da a entender que la persona se puede mover alrededor de la mesa. Entonces, cuando uno resuelve este problema, puedes mirar por aquí, puedes mirar por atrás, puedes mirar por la izquierda, o sea, te darías la vuelta a la mesa, ¿Ya? Entonces, ya no voy a hacer lo que hice hace un momento de a la suma total, quitarle lo que estoy viendo. Ya no haría eso. Entonces, ¿Qué haría ahora? Bueno, aquí voy a simplemente, como me puedo dar la vuelta a la mesa, las, las, los puntos, los puntos que no vería, serían pues los que están chocando entre la mesa y los dados. Eso nomás sería lo que voy a tener que sumar, ¿De acuerdo? A ver, desarrollamos aquí, desarrollamos, desplegamos los dados para poder hallar lo que me piden, ¿Sí? Voy a hallar entonces solamente las caras, las caras que están chocando entre los dados y las caras que está chocando a la mesa, ¿Sí? A ver, en el dado que está acá arriba, el único, la única cara que no veo sería el uno, el uno. En este dado que está al medio, las caras que no veo sería pues la que está arriba y abajo, o sea, eso serían siete, ¿No? Porque caras opuestas suman siete. Y en el dado que está abajo, tampoco puedo ver la cara de arriba, tampoco puedo ver la cara de abajo. Por lo tanto, también sería siete, ¿No? Y nada más, nada más, eso sería todo, ¿No? Como la persona se da la vuelta a la mesa, esas serían las únicas caras que no podría haber. Por lo tanto, en este caso, la respuesta sería, pues, el uno que está por aquí, más el siete, más el siete. Por lo tanto, lo, el total de puntos no visibles para la persona, para la persona sería, pues, quince puntos, ¿No? Bien, eso sería, pues, recordar cuando tenemos problemas sobre datos, ¿Ya? A ver, vamos a terminar este tema con un problemita por acá, ¿Sí? A ver, acá tenemos un problemita tipo examen de admisión. También sería muy importante que le pongan pausa al video y luego lo resuelvan, ¿No? Ya pongan pausa al video para que lo puedan resolver, ¿Ya? Listo, espero que lo hayan intentado, ¿Sí? A ver, el problema dice, se observa una foto, una foto, dice, una foto, una foto con cinco dados comunes, dados comunes. Listo, ¿Cuál es la suma de todos los puntos ubicados en las caras no visibles? Bueno, en este caso, como me están diciendo que es una foto, y por ahí también recalcan, ¿No? Según el gráfico, entonces creo que ya saben qué método voy a usar, ¿No? Sería pues lo que se explicó en la teoría, ¿No? Total de puntos no visibles sería igual a la suma total menos menos los puntos que se ven. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos el total de puntos, sería veintiuno por cada dado, y como estoy viendo cinco dados, sería veintiuno, veintiuno por cinco, muy bien, sería veintiuno por cinco. menos, 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 los puntos visibles. Bueno, los puntos visibles serían pues este dos, seis, cuatro, uno, tres, cinco, uno, dos, dos, tres, y seis. Voy a sumar todo eso, ¿Sí? Acá lo colocamos, toda esa suma. Ve, rápidamente sumamos, esto sale, seis, dos, uno, cuatro, cinco, tres, dos, uno, treinta y cinco, ¿No? Treinta y cinco, si no me equivoco. Listo, treinta y cinco. Verifiquen también ahí, por si acaso. Bueno, por lo tanto, la respuesta sería veintiuno por cinco, ciento cinco, menos, menos, treinta y cinco. Listo, esto me está saliendo setenta, ¿No? Bien, esa sería pues la idea, si es que te piden pues, según el gráfico, en una foto, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Bien, eso sería pues, eh, con problemas o con respecto a datos, ¿Ya? Vamos a ver ahora el siguiente tipo de problema, ¿Ya? Por ahí, no sé si se acordarán que también hicimos problemas con fichas de dominó. Ahí seguramente ya se están recordando cuántas fichas tiene un juego de dominó, ¿Recuerdan o no? Vamos a ponerlo por acá, ¿Ya? Un juego de dominó tiene veintiocho fichas, ¿Sí? Ahora, ¿Y qué números tienen, profe, las fichas de dominó? Bueno, también espero que se estén recordando, vamos a ponerlo por acá, las fichas de dominó que tienen, digamos, dos casilleros, dos casilleros, los números, los números varían del cero al seis, del cero al seis. Y si los números varían del cero al seis, por acá tenemos todas las fichas, ¿Sí? Como cultura general, vamos a colocar las fichas. Las fichas ser seis cero, seis uno, seis dos, seis tres, seis cuatro, seis cinco, seis seis. Luego tenemos la ficha cinco cero, cinco uno, cinco dos, cinco tres, cinco cuatro, cinco cinco. Luego tenemos la ficha cuatro cero, cuatro uno, cuatro dos, cuatro tres, cuatro cuatro. Y así, y así, sucesivamente. Luego tendríamos la ficha tres cero, tres uno, tres dos, tres tres. Y vamos bajando, ¿No? Seis, cinco, cuatro, tres, sigue la ficha dos, dos dos, dos uno, dos cero. Luego tenemos la ficha uno uno, uno cero. Y la última ficha, la última ficha, la última ficha, que sería la ficha veintiocho, sería, pues, la ficha cero cero, ¿Ya? Entonces, no se olviden, no se olviden que los puntos, los puntos, en unas fichas de dominó, varían, pues, del cero al seis, del cero al seis, ¿De acuerdo? Algo muy importante, no se olviden, todas, todas, todas las fichas de un juego de dominó son diferentes, ¿De acuerdo? Tenemos entonces veintiocho fichas diferentes, ¿Ya? A ver, veamos por aquí un ejemplito para poder ver cómo te puede venir en examen de admisión, ¿Sí? A ver, veamos por aquí. Mira, este problemita dice, la figura muestra cuatro fichas de dominó. Listo, pregunta, ¿Cuál de las cuatro fichas debe ser invertida para que la suma de los puntos de la parte de arriba, la suma de los puntos de arriba, sea igual a la suma de los puntos de abajo, ¿Sí? Listo, recomiendo poner pausa al video para poder resolverlo, ¿Sí? ¿Listo? Bien, una vez que ya lo han intentado, espero que hayan puesto pausa al video, ¿Ya? Vamos a resolverlo, ¿Sí? Bien, ¿Cómo, profe, qué va a hacer? Profe, póngase a voltear la ficha uno, a ver si sale, y si no sale, profe, voltee la ficha dos, y si tampoco sale, entonces voltee la ficha tres. Eh, bueno, no, no se recomienda hacer eso porque de repente mucho te vas a estar demorando o volteando ficha por ficha, ¿De acuerdo? ¿Eh? Recomendación, sumen todo, sumen todo, sumen todo. Por ejemplo, si tú sumas la parte de arriba, esa suma es catorce, y si sumas la parte de abajo, es doce, o sea, la suma total, la suma total sería, pues, veintiséis, ¿No? Veintiséis sería la suma total. Ya, profe, ¿Yora qué hago? Bueno, según el dato, según el dato, ¿Cómo, cómo dice que tiene que ser? La suma de la parte superior debe ser igual a la suma de la parte inferior. O sea, si la suma total, si la suma total es veintiséis, ¿No? Porque estamos viendo catorce más doce, catorce más doce, veintiséis, y el dato te está diciendo que deben, deben ser iguales, entonces, ese veintiséis, para que sean iguales, tendría que ser o no trece trece, ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿Cuál es la idea aquí? Que, por ejemplo, si ahorita la suma de arriba es catorce, y tú quieres que sea trece, entonces, ¿Qué le harías al catorce para que sea trece? Sería cuestión de perder o disminuir en uno. Disminuye en uno. Ya, profe, ¿Y cuál ficha hace que disminuye en uno? Si volteas la primera ficha, ese seis va a ser cuatro, perdón, va a ser dos. Por lo tanto, va a disminuir, ¿No? En la diferencia. De lo que era seis, se va a volver dos. De lo que era seis, ahora va a ser dos. Va a disminuir, pero en cuatro. No te conviene que disminuya en cuatro, tú quieres que solo disminuya en uno. Entonces, aquí, profe, de repente aquí, la diferencia es uno. Ya, pero ahorita es cero. Si tú lo volteas, ese cero se va a volver uno. No va a disminuir en uno, más bien va a aumentar en uno. Entonces, con esa idea, se dan cuenta que la tercera ficha va a aumentar en dos. De lo que era tres, se va a volver cinco, aumenta en dos, pero yo quiero que disminuya. Bien, por aquí se observa que aquí sí está sucediendo eso, ¿No? Ese cinco, si tú lo volteas, va a ser cuatro. Entonces, va a disminuir en uno. Esta sería, pues, la ficha que debe ser volteada. Vamos a voltearlo por si acaso, vamos a voltearlo. Listo, ya lo volteamos. Ahora sí, sumemos, acá arriba la suma es trece, y abajo también la suma es trece. Por lo tanto, ¿Cuál ficha se debería invertir? Sería la cuarta ficha, la ficha número cuatro. Jóvenes. Bien, eso sería, pues, con respecto a problemas con monedas, con dados, y con fichas de dominio, ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema, ¿No? El siguiente tema fue o es situaciones lógicas, ¿Ya? Acá también tenemos bastantes problemas que ya hemos desarrollado en clase, ¿Ya? A ver, empezamos. Uno de esos temas fue cajas mal rotuladas. Así que no se olviden que cuando teníamos esos problemas sobre cajas mal rotuladas, ¿Qué teníamos que hacer? Ejemplito, ejemplito, ¿Qué pasaría si tenemos tres cajas mal rotuladas, mal etiquetadas? Una caja que dice manzanas, una caja que dice naranjas, y una caja que dice naranja y manzanas. Ya, profe, ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenías que hacer era deducir qué cosa hay dentro de esa caja. Ya, en exámenes de admisión siempre va a suceder lo siguiente. Si acá dice manzanas, acá no puede haber manzanas. Entonces, ¿Qué puede haber? Necesariamente, necesariamente tiene que estar el contenido de las otras cajas. Así es que por eso, dentro de la primera caja, tiene que haber naranja, o, 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 naranja y manzana, naranja y manzana. Eso tendría que haber, pues, dentro de la caja que dice manzana. Dentro de la caja que dice naranjas, ¿Qué debe haber? Tiene que haber solo, solo manzana, o, o, naranja y manzana. ¿De acuerdo? Y dentro de la caja que dice naranja y manzana, no puede haber naranja y manzana. ¿Qué tiene que haber ahí? Solo, solo manzana, o, 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 solo, solo naranja. ¿Ya? Entonces, eso sería, pues, lo único que tienes que hacer cuando veas problemas sobre cajas mal rotulares. ¿De acuerdo? Vamos a tener que deducir el contenido de cada caja. Y siempre se va a poder deducir qué puede haber. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque su contenido tiene que estar, sus contenidos son los que están en una de las otras cajas. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, ¿Ah? A ver, vamos a ver un ejemplito para ver cómo se aplica esto, ¿Sí? A ver, acá tenemos, dice, se tiene cuatro bolsas oscuras con caramelos cuyas etiquetas no corresponden, cuyas etiquetas no corresponden a su contenido, pero, pero, sí corresponden al contenido de las otras bolsas. Pregunta, ¿Cuántas bolsas se debe abrir como mínimo? ¿No? ¿Cuántas bolsas debes abrir como mínimo? Una bolsa, dos bolsas, ¿No? Y también te están preguntando cuál dice, ¿No? ¿Cuál, no? La que dice limón, la que dice fresa, la que dice menta, aparte de cuál, cuántas, también te piden cuál. ¿Ya? Listo, pongamos pausa al video, ponle pausa al video, ¿Sí? Para que lo puedan intentar. Listo, espero que lo hayan intentado, espero que lo hayan intentado, vamos a resolverlo, ¿Sí? A ver, hacemos lo que ya habíamos explicado, siempre hay que deducir el contenido si es que se puede, ¿Sí? Mira, acá, acá dice, acá dice, ¿No? Que ninguna etiqueta corresponde con su contenido. Entonces, mira, mira, acá dice menta, acá dice menta. Ya, profe, o sea, tienen que haber dos bolsas que tengan menta, sí, dos bolsas, ya, pero estas bolsas no pueden ser. Entonces, la pregunta sería, ¿Dónde están o cuáles serían las dos bolsas que tienen caramelos de menta? Entonces, necesariamente tendrían que ser o no estas cajas o estas bolsas. Esta bolsa tiene, tiene caramelo de menta y ella también. Sin necesidad de abrir ninguna de estas bolsas, yo ya puedo deducir que hay adentro. Lo que sí me estaría faltando es qué cosa hay dentro de la tercera bolsa y qué cosa hay dentro de la cuarta bolsa. Pero lo puedo deducir, ¿No? Se supone que aquí debería estar los de limón o los de fresa. Los de limón o los de fresa. Por lo tanto, vamos a poner acá. Su contenido sería, esta bolsa debe tener limón o o o fresa. Y la otra igual. La otra también debe tener limón o fresa. Ya, profe, ¿Yora qué hacemos? Bueno, la idea sería solamente abrir una de estas bolsas, ¿Sí? Entonces, solamente hay que abrir una de estas bolsas. Ahora, ¿Cuál? Bueno, si te das cuenta, daría igual porque si te das cuenta, es lo mismo, ¿No? A ver, ¿Cuál abrimos? Cualquiera, cualquiera. A ver, voy a abrir esta última bolsa. A ver, abrimos esta bolsa. Ya, profe, ¿Qué puede pasar? A ver, vamos a suponer, ¿Ah? Vamos a suponer que salió limón. Ya, ya, ya. Supongamos que metí la mano, abrí la bolsa y salió limón. Ya, jóvenes, si salió limón, entonces descartas, descartas que sea fresa y su letrero, su letrero tendría que ser limón. Y si acá está limón, aquí está menta, aquí está menta, acá sería, ¿No? El sabor que falta. El sabor que falta sería fresa. Aquí, ponle, ponle su letrero de fresa. Y de esa manera habríamos etiquetado las cuatro bolsas, ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué clave le marcamos? ¿Cuál clave sería? ¿Cuántas bolsas tuve que abrir? Sería una. Una bolsa. ¿Y cuál? Bueno, la bolsa que abrí fue una, una de cualquiera de las bolsas que decía menta, ¿Ya? Mi clave entonces sería dedo, dedo, dedo. Una bolsa nada más y una de esas bolsas que dice menta. ¿Jóvenes? Listo. Eso sería pues con respecto a problemas sobre cajas mal etiquetadas, ¿Sí? Vamos a ver el siguiente tema que es problemas sobre deudas. Espero que se acuerden el método que ya se explicó pues en clase, ¿No? A ver, ¿Qué método, profe? ¿Qué método? Vamos a ponerlo por acá, recordar, recordar, recordar el método, ¿Sí? Acá hay un ejemplito, Ana le debe a Pedro cincuenta soles, Ana le debe a Pedro cincuenta soles, entonces como Ana le debe a Pedro, Ana tiene que pagarle a Pedro, el dinero sale de Ana y se va a Pedro, cincuenta soles. Este a su vez, o sea, Pedro, Pedro le debe a Ana y como Pedro le debe a Ana, Pedro tiene que pagarle a Ana setenta soles. Pedro debe a Ana setenta soles. Todas estas deudas quedarían canceladas, sí. Y entonces, ¿Qué hacemos por aquí? Bueno, pues, como Ana tiene que pagar, por eso le voy a poner menos. Y como Ana, ¿No? Acá dice Pedro le debe a Ana, aquí Pedro le debe a Ana, por lo tanto, Ana va a cobrar, ¿Ya? Y cuando cobran, ya no le pongo negativo, le pongo positivo, ¿Ya? Y listo, eso sería todo. Y con Pedro hacemos algo parecido, ¿De acuerdo? Como acá dice que Ana le debe a Pedro cincuenta, significa que Pedro va a cobrar cincuenta, Pedro más, más cincuenta. Y por acá dice que Pedro le va a pagar a Ana setenta. Como Pedro paga, sería menos, menos setenta. Una vez que ya hiciste exceso de poner más menos, sumamos, sumamos, con Pedro igual, con Pedro igual, sumamos. Listo. Ya profe, ¿Yora qué hacemos? Bueno, recordar. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? Recordar. Eh, el que es, por acá vamos a escribirlo, ¿Sí? El que le salga positivo, más, más setenta, más veinte, más cincuenta, el que le salga más, significa, significa que a él, ¿No? Le le tienen que pagar. El que le sale más es la persona que recibe dinero. En cambio, al que le sale negativo, menos, por ejemplo, acá menos veinte, es la persona que tiene que pagar. El que le sale positivo es el que cobra, y el que le sale negativo es el que paga. Profi, ¿Qué pasa si me sale cero? Bueno, si te sale cero, simplemente esa persona no paga, ni tampoco le tienen que pagar. ¿De acuerdo? Ya, y bueno, pues, eso sería la idea, ¿Ah? Utilizar este método. Le pongo más a la persona que cobra, le pongo menos a la persona que tiene que pagar. Ahora, eh, profe, pero en examen de misión no vienen dos, no más, porque dos sería muy fácil, en examen de misión vienen varios. ¿Cómo se resolvería, profe, si son bastantes personas? Bueno, utilizaríamos la idea, la idea, este método, pero, 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 de la siguiente manera. O sea, mira, mira, hacemos un cuadrito, hacemos un cuadrito y apuntamos las deudas. Acá decía que Ana debe a Pedro cincuenta. Ana debe a Pedro. Como Ana le debe a Pedro, como Ana le debe a Pedro, Ana es la que tiene que pagar. A la persona que paga, le pones negativo, y a la persona que paga, le pones, que cobra, que cobra, le pones positivo. Ahí sigue diciendo por acá, y este a su vez debe a Ana. O sea, Pedro le debe a Ana. Apuntamos por aquí, Pedro le debe a Ana. Como Pedro es el que debe, a Pedro ponle negativo, menos, y como Ana es la que cobra, a Ana ponle más, menos, más. Y como ya no hay más datos, simplemente sumamos, sumamos todo, todo lo de cada persona. De Ana sumamos, y eso me está saliendo más veinte. De Pedro sumamos, y esto está saliendo menos veinte. Ya, profe, ¿qué significa eso? Bueno, el que sale más es el que cobra, y el que sale menos es el que le tienen que pagar. Así es que aquí este más veinte significa pues que él cobra, a él le pagan. Y este menos veinte significa que él tiene que pagar. Pedro le paga a Ana. Buscaría una clave que diga, Pedro le paga a Ana. Veinte soles. Jóvenes. Bueno, eso sería pues un método, ¿no? Que normalmente pues seguramente ya te han enseñado en tus clases, pues, tus clases de la semana, si no me equivoco, la semana dos, si no me equivoco, ¿no? A ver, vamos entonces a poner un ejemplito más, ¿ya? A ver, para ya pasar al siguiente tema. A ver, eh, hacemos el cuadrito, ¿sí? Hacemos el cuadrito. Listo. Ponle pausa e inténtalo, ¿sí? Ponle pausa e intenta. ¿Listo, jóvenes? Espero que lo hayas intentado. Voy a copiar los datos, ¿sí? Ada debe a Betty. Como Ada le debe a Betty, Ada sería la que tiene que pagar. A Ada ponle menos y Betty sería la que cobra, ponle más. Listo. A Ada le pones menos y a Betty le pones más. Sí, sigue leyendo, sigue leyendo. Carla debe a Daniela. Como Carla debe, entonces Carla es la que paga. A Carla, como es la que paga, le pones menos y a Daniela sería más. A Carla le pones menos y a Daniela más. Luego el otro dato dice, Betty le debe a Carla. Si es que Betty le debe a Carla, entonces Betty es la que tiene que pagar. Y como la que tiene que pagar, se le pone negativo, sería en Betty menos, menos veinte. Y en Carla sería más, más veinte. Y termina con esta deuda que dice Daniela debe setenta soles. Daniela debe a Ada. Si Daniela es la que está debiendo, Daniela se le pone negativo. A Daniela ponle menos. A Daniela ponle menos. Y a Ada, a Ada ponle más. Listo. Todas estas deudas quedan canceladas, sí. Y hacemos lo que tú ya sabes. Suma, suma todo lo de Ada. Sale cero. Suma todo lo de Betty. Sale más cincuenta. Suma todo lo de Carla menos veinte. Suma todo lo de Daniela menos treinta. Listo. Ya. Interpretación. ¿Qué significa esto? El cero, ya sabes qué significa. No pagan ni le pagan. El más. ¿Qué significa el más, profe? Esta es la persona que cobra. A esta persona le van a pagar. Le pagan. Profi, ¿quién paga? Bueno, los que tienen negativo. Los que tienen negativo son los que pagan. Carla le tiene que pagar veinte y Daniela le tiene que pagar treinta. ¿A quiénes le pagan Carla y Daniela? A Betty. Busca una clave que diga pues Daniela y Carla le pagan a Betty treinta soles y veinte soles respectivamente. Alternativa de ¿No jóvenes? Alternativa de. ¿Sí? Listo. Eso sería pues problemas con respecto a deudas. ¿Ya? Pasamos entonces al siguiente tema. A ver, vamos con pesadas. Pesadas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan pesadas? A ver, voy a poner aquí las balanzas que vamos a utilizar. Espero que se recuerden, ¿No? Que de estas balanzas que estoy poniendo, ¿No? ¿Cuál es la que más viene en examen de admisión? La balanza de dos platillos, ¿Ya? Y normalmente te van a poner problemas más o menos así. Mira, mira, tenemos una balanza de dos platillos. Tenemos una balanza de dos platillos. Tenemos dos pesas de seis y de once. Ya, listo. Ya, profe, ¿Qué me piden? Bueno, aquí te pueden pedir, pues, varios números, ¿No? La idea es que tú sepas cómo obtener esos números. Por ejemplo, si tú solo pones una pesa, vas a tener seis kilos. Sí, ¿O? Ah, ya, profe. Profe, si pongo solo, solo la pesa de once, vas a tener once kilos. Ya, profe, entonces, eh, con una sola pesada, con una sola pesada podría obtener seis kilos o podría obtener once kilos. Con una sola pesada. Ya, ya, pero jóvenes, también, ¿Qué pasaría si ya no pones la una pesa, una pesa? ¿Qué pasaría si pones las dos pesas? Entonces, ahora ya no vas a tener ni seis ni once, vas a tener la suma, la suma, la suma. Profe, ¿Y qué pasaría si no pongo las pesas juntas? ¿Qué pasa si pongo las pesas uno, uno, uno en cada platillo? Ah, entonces, ahí creo que se dan cuenta que para que la balanza se quede en equilibrio, se va a equilibrar cuando hayan o no cinco kilos. Y ahí habría el equilibrio. ¿A qué quiero llegar? Que cuando vean estos problemas sobre balanzas, ¿No? Utilicen bastante lo que es la suma, la suma y o la resta. Profe, ¿Por qué hago la suma? Ah, porque las pesas pueden estar juntas. Profe, ¿Por qué hago la resta? Ah, la resta se hace porque las pesas están en los diferentes platillos, ¿Ya? O en platillos opuestos, como quieras decir, ¿Ya jóvenes? Listo, entonces eso sería lo que vamos a utilizar ahora. Sumas y restas. Los, las pesas o los números que te dan de las pesas, sumas y restas, sumas y o restas, buscando el número que te pido, ¿De acuerdo? A ver, veamos un ejemplito, profe. Eh, profe, ¿Y qué pasaría, profe, si no me dan pesas, profe? Solo me ponen, se tiene una bolsa de ocho kilos. Ya, profe, ya, ¿Y qué me piden? Ah, ¿Qué pasaría si te piden cuatro kilos? Profe, no hay pesa, no se puede pesar. No, 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 piensa, 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 ya en la clase de la teoría seguro te han dicho que no siempre vas a pesar usando las pesas, ¿Sí o no? Por ejemplo, acá, ¿Cómo pesarías cuatro? Bueno, no sé si ya se la saben, sí, sí, se la saben. Claro, claro, sería pues echar los ocho kilos en cada brazo, un poquito en cada brazo, ¿Hasta qué hora, profe, hasta qué hora? Hasta que la balanza se quede en equilibrio. Cuando la balanza se haya quedado en equilibrio, equilibrio, se supone, se supone que si habían ocho y ahora está en equilibrio, sería uno cuatro cuatro. Eso también deben saber, ¿De acuerdo? Eso también deben saber, ¿Ya? ¿Qué más, profe, qué más tenemos que saber? Jóvenes, una pregunta, ¿Qué pasaría si tengo veinte kilos? Tengo una pesa también de ocho y la misma balanza de dos platillos. Jóvenes, ¿Cómo pesar doce kilos? Ah, profe, muy fácil, doce kilos, sí, doce kilos. A ver, profe, ponga la pesa aquí, entonces le va a salir ocho kilos, ocho kilos, ocho kilos, ¿Ya? Ya, ya, profe, ¿Yora qué hago? Bueno, tendrías que hacer otra pesada para volver a pesar ocho kilos. Ya, profe, ya tengo ocho kilos más ocho kilos, dieciséis kilos, profe, me pasé, yo solo quería doce. Ah, bueno, pues, agarra una de las bolsas de ocho kilos, ocho kilos, y haz cuatro cuatro, sería una pesada más. Por lo tanto, profe, son tres pesadas. Bueno, tres pesadas sería si es que lo haces de esa forma. Ahora, no sé si te das cuenta que qué pasaría si tú pesas ocho kilos. Si tú pesas ocho kilos, tienes que sacar uno de este saco ocho kilos. Sí, 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 saca, saca, ocho kilos. Ya, profe, ya. Pregunta, ¿Cuánto sobra? Tenías veinte, has pesado ocho. Tenías veinte, has pesado ocho. Sobra o no sobra doce? Claro, muy bien, claro. Entonces, ya salió, porque a ti te pedían doce. Conclusión, ¿Cuál sería aquí la estrategia? Que no siempre, pues, vas a, digamos, estar buscando lo que te piden, ¿No? Eh, digamos, en la balanza. También podría, podría sobrar, sobrar lo que te pide. Y así también llego a la respuesta. No sé si te das cuenta que aquí ya no estoy haciendo tres pesadas. Solo, solo estaría haciendo una pesada. ¿Te acordó? Listo, en vez de tres, mejor hago uno. ¿Ya? Listo. Para terminar con este tema de pesadas y balanzas, veamos un problemita, examen de admisión. ¿Sí? Tipo, tipo, examen de admisión. ¿Ya? A ver, no sé si ya más o menos esto, esta estrategia, ¿No? Que voy a hacer, ya la habrán visto. A ver, a ti te pide empezar ¿Cuánto? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? Veintiocho dice, ¿No? Veintiocho. Ya, profe, ¿Qué hago? Ponga, 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 profe, los dos, las dos pesas, y con esas dos pesas tendría diez kilos. Entonces, vuelves a hacer lo mismo otros diez kilos, van dos pesadas. Ya, 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 pero mejor es esto. No sé si se acordarán de esta estrategia. Súmalo todo, súmalo todo, súmalo todo. El peso total es sesenta. Y si el peso total es sesenta, cuando haya terminado, tiene que haber o no en cada brazo treinta kilos, treinta kilos, sabiendo que el peso total es sesenta. Dos, ocho, cincuenta. Ya, ya, ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues, ahí yo te recomendaría que te pongas a fijar, que analices, ¿No? Que analices qué te conviene? Poner las pesas juntas o poner las pesas separadas. ¿Qué conviene para que salga veintiocho? Mira, 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 acá tienes treinta. Mira, 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 y tienes una pesa de dos. ¿Te conviene o no poner esa pesa de dos por aquí? Y la otra pesa de ocho por aquí y luego echar, echar los cincuenta kilos. Echamos y echamos y echamos y echamos hasta qué hora hasta que se acaba. Bueno, pues, si esta balanza tiene que estar en equilibrio, acá le falta veintiocho y acá le falta veintidós. Por lo tanto, ya tendría uno de los veintiocho kilos que me pedía. Eso quiere decir que ya podemos marcar clave, ¿No? Una pesada nomás sería, ¿No? Una pesada, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Eso sería, pues, lo que tienen que saber. ¿Ya? Bien, a ver, a ver, vamos a ver ahora problemas sobre traslados. Traslados. ¿Ya? A ver, se acordarán cómo era traslados. Bueno, en traslados básicamente es usar sentido común, básicamente es eso, bastante, pero bastante sentido común, en algunos problemas quizás muy complicados, hay que hacer uso de la creatividad, ya, pero eso sería lo que vamos a ver, ¿Sí? A ver, este problemita dice, ¿Cuántas fichas debes cambiar de lugar como mínimo para que el resultado salga cinco? Bueno, ahí también, no sé si ya están viendo cuáles movemos para que el resultado salga cinco. ¿No? Podrían observar ahí o no. Mira, a ver, mira, mira, como acá tengo un producto, ¿No? Acá tengo por acá un producto, ¿No? Acá tengo un factor y acá tengo otro factor y eso está dividido entre nueve. Si tú quieres que te salga cinco, eh, podríamos intentar que uno de estos factores sea el cinco. Es por eso que este cinco lo voy a cambiar con el siete. Ya, o sea, que el cinco lo pones ahí y el siete lo pones aquí. ¿Ya? Observa, mira, mira, mira lo que ha quedado. Siete más tres menos uno por cinco entre nueve. Mira, siete más tres, diez menos uno, nueve. Este factor es nueve. Entonces, se cancela, ¿No? Con este nueve. Y quedaría o no quedaría el cinco, ¿No? Entonces, ¿Cuántas fichas tuve que cambiar? Dos nomás, ¿No? El cinco lo puse acá, el siete lo puse acá, cambié, cambié, moví, 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 dos fichas, ¿De acuerdo? Bueno, eso sería, pues, la estrategia para resolver este problemita, ¿Ya? A ver, eh, también hay los famosos y clásicos, ¿No? Problemas conocidos de cruzar un río, ¿No? ¿Cuántos traslados tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, recordar, ¿No? Recordar. Eh, normalmente, en los problemas, siempre hay que tener cuidado con la capacidad máxima del bote. La clásica es que en el bote máximo suben dos, porque si no se hunde, esa es la clásica, ¿No? Pero ya depende del problema. También hay que tener en cuenta que si yo cruzo de ida, es un viaje, y al regresar ya serían dos viajes. Ida y vuelta serían dos viajes, ¿Ya? Y también hay que tener en cuenta, pues, que siempre la persona de repente que va a cruzar el bote o que va a manejar el bote, ¿No? Quizás por ahí debe saber remar, ¿No? Listo, ya también dependiendo de las condiciones de cada problema, ¿No? Ya dependería, pues, de las condiciones de cada problema, cuál sería el método o la estrategia que utilizaría, ¿Sí? Vamos a ver por aquí un ejemplito, a ver, vamos a ver si se acordarán. A ver, dice que tenemos cuatro amigos, los amigos, dice que pesan, a ver, Francisco cinco, dos, Juan cuatro, seis, Pablo cuarenta y nueve, ya está. Y dice, ah, y mira, dice que Pablo no sabe remar. ¿De acuerdo? Listo, 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 no sabe remar, dice, ¿No? Francisco cincuenta y dos, Juan cuarenta y seis, Pablo cuarenta y nueve, ¿No? Listo, cuatro amigos, el bote máximo cien, ¿Ah? El bote máximo cien. Ah, mira, justo, justo lo que pesa Carlos. Carlos, que es uno de los amigos, pesa cien, y los otros pesan cinco, dos, cuatro, seis, cuatro, nueve. Listo, ponemos los datos, uno de los amigos pesa cien, justo, justo lo que el peso puede soportar como máximo, ¿No? Y listo, sus pesos de los demás, ahí los vamos poniendo. ¿Ya? Listo, tras mucho pensar, dieron de una manera de cómo cruzar los cuatro. ¿Cuántas veces, como mínimo, como mínimo, deben cruzar esa balsa, esa barca, el río, ¿Sí? Bien, aquí nos podemos a pensar, ¿Quién iría en el primer viaje? Recuerden, recuerden que el que pesa cuarenta y nueve, o sea, Pablo, no sabe remar. ¿Ya? Nunca lo vayan a traer a Pablo solito, porque Pablo no sabe remar. ¿Ya? Listo, en el primer viaje, ¿A quién pasamos? Bueno, no vayas a pasar al de cien, porque si pasa el de cien, ¿Quién regresa con el bote? El mismo tendría que regresar, habría sido un viaje en vano. Mejor trata de mandar dos, uno que se quede y el otro que regrese. ¿Ya? Entonces yo creo que vas a mandar a los que sí saben remar, ¿No? A Francisco y Juan. Listo, primer viaje, Francisco y Juan. El bote no se hunde, no suman cien, no se hunde, no hay problema. Voy a hacer regresar a uno de ellos, por ejemplo, si se queda Juan, regresaría pues Francisco de cincuenta y dos. Ya profe, ¿Yora qué hacemos? Bueno, ahora sí creo que ya podemos pasar a Carlos, porque si pasa Carlos con su peso de cien, regresa o no la persona que habíamos dejado. Regresa, regresa Juan con sus cuarenta y seis kilos. Listo, hasta ahí entonces hemos pasado solamente al que pesa cien. A ver, ¿Cómo hacemos para pasar a estos tres que faltan? Bueno, podríamos, por ejemplo, a ver, sí, creo que podría pasar el que no sabe remar con uno de los que sí sabe remar. El que no sabe remar con uno de los que sí sabe remar. Entonces se queda, se queda el que sabe, el que no sabe remar y regresa, regresa Juan. Y bueno, pues si regresa Juan, vendría o no ya para llevarse, a ver si la suma no no pasa de cien, es correcto, cruzan los dos últimos y listo, se acabó el problema. ¿Jóvenes? ¿Cuántos viajes me has visto hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿No jóvenes? Siete pues sería el total, ¿No? O el mínimo número de viajes. ¿Jóvenes? Listo, 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 listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más tenemos que recordar? Aparte de traslados. Bueno, también tiene que recordar trasbases, ¿Ah? Trasbases también. A ver, recordar, ¿Qué se hacía en un problema de trasbases? Bueno, en un trasbase normalmente no hay marcas. Así que la única forma de llenar sería llenando al tope. Por ejemplo, si acá echamos echamos ahí, solo podríamos llenar un litro, me estaría sobrando tres. Y eso hay que tener en cuenta. Vamos a llenar siempre al tope. ¿Ya jóvenes? Ya, pero hay un método que espero que se acuerden. ¿Se acuerdan el método? Vamos a poner por si acaso acá, no se olviden que los recipientes nunca tienen marcas, no se olviden que no se debe desperdiciar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es que eso tengan en cuenta. Ah, y lo más importante, ¿No? Como no hay marcas, la forma de llenar siempre va a ser, pues, tratando de llenar al tope, ¿No? Y me puedo, puedo obtener, por ejemplo, un litro, como también puedo obtener la diferencia, ¿No? Cuatro menos uno, tres, ¿Ya? Bien, a ver, veamos la, un ejemplito para poder recordar, pues, el método, ¿No? La estrategia, diría yo, ¿No? La estrategia. A ver, jóvenes, ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo medir dos litros? Si tengo uno de doce lleno, uno de cinco vacío, y uno de tres vacío, ¿Se acuerdan o no? Bueno, el método que ya se le enseñó es que los recipientes o los números, los números que te dan de los recipientes, súmalo, súmalo, réstalo, súmalo, réstalo, buscando, buscando, que al sumar y restar, te salga dos. Entonces, creo que ya se dieron cuenta que cinco menos tres, cinco menos tres sale dos. Ya, profe, ¿Qué significa eso? Ah, significa que primero llena el de cinco. Eso significa llena el de cinco. Y ahora, ¿Qué significa ese menos tres? Ah, significa del cinco vacío al de tres. Y si tú vacías del cinco al de tres, del cinco al de tres, te estaría o no sobrando lo que te piden dos. Y eso sería, pues, una forma de obtener, pues, las medidas que te piden, ¿No? Un litro, dos litros, tres litros, ¿Ya? Sumando y o restante. ¿Ya? Otro ejemplito, por si acaso, otro ejemplito, aquí estás viendo que hice solamente dos trasvases, primer trasvase, segundo trasvase. Ahora, profe, ¿Qué pasaría si fueran once? Pero con los recipientes de veinte, de siete y de cuatro. Veinte, siete y cuatro. ¿Cómo sumas y restas para que te salga once? Espero que ya estén viendo. Sería o no siete más cuatro. Ahora ya no resto. Ahora sumo siete más cuatro, once. Por lo tanto, la idea sería llenar el de siete y y y también llenar el de cuatro. Al llenar esos dos recipientes, tendrías o no los once litros. Por lo tanto, solo serían dos trasvases, ¿Ya? Solo serían dos trasvases, ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, no se olviden que acá la estrategia, truco, llámale como tú quieras, es sumar y o restar los números, los números, ¿No? Los números, los recipientes, ¿No? Que te da. ¿Ya? A ver, veamos un problemita tipo examen de admisión, ¿Sí? Se tiene un barril completamente lleno y dos recipientes vacíos, de ocho y de once. Listo. Ninguno tiene marcas, se desea medir cinco litros, cuántos trasvases, como mínimo, ¿Sí? Listo. Ya te dices cuenta que te piden cinco. Ya te dices cuenta que te piden cinco. También te fijaste es que volúmenes tengo. Tengo un barril que no dice cuánto tiene, solo dice que está lleno de agua. Y tenemos dos recipientes vacíos de once y de ocho. De once y de ocho, ¿Sí? Listo. Suma y resta, suma y resta para que te salga cinco. Con el once y con el ocho. Once y ocho, once y ocho, suma, resta, suma, resta. No sé si ya la vieron. Listo. Pusiste pausa, pon pausa, si no te sale. Ya, ahora sí. Espero que hayas puesto pausa. Sería o no? Ocho más ocho, menos once. Ocho más ocho, dieciséis, menos once, cinco, salió. Ya. Siempre suma y resta los números que te dan hasta que te salga lo que te pide. Ya. Bueno, en este caso sería dos veces ocho, dos veces ocho, dos por ocho, dieciséis, menos uno por once. ¿Qué significa esto? Acuérdense, acuérdense. El positivo significa que se llena primero. Y el negativo significa que del positivo vas a vaciar al negativo. Ya, vamos a escribirlo por acá. Primero llenaremos el recipiente de ocho. Primero se llena el de ocho. Dos veces. Este dos significa dos veces. Y desde, desde el recipiente de ocho, desde él, vaciamos al recipiente de once. Una sola vez, porque acá dice uno. Dos veces, una vez. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver con cuántos trasvases nos sale. Primero trasvase, llenar el de ocho. Llenamos, llenamos el de ocho. Listo, ya está lleno. Segundo trasvase, volver a llenar el de ocho. Profe, pero no lo puedo llenar porque está ocupado. ¿Qué hago? Desocúpalo. Desocúpalo, desocúpalo. Listo, ya está desocupado. Ahora sí, puedes volver a llenar. Ahora sí. Ya, ya, profe, si lo lleno, voy a tener ocho más ocho, dieciséis. Sí, pero tú quieres cinco. Ya, entonces creo que ya sabes qué voy a hacer, ¿no? Al ocho, para que se llene, le faltan tres. Al ocho, para que se llene, le faltan tres. Entonces, haz el siguiente trasvase hasta que se llene. Bueno, se va a llenar, solo van a entrar tres litros y ocho más tres es once. Y por aquí te va a sobrar lo que te estaban pidiendo. Cinco. Así es que en este caso, el número de trasvases como mínimo serían cuatro. ¿No? Cuatro sería, ¿no? Listo. Eso sería, pues, con respecto a la teoría. ¿Ya, jóvenes? Vamos entonces a continuación a resolver la práctica dirigida. ¿Ya, jóvenes? Listo. A ver, vamos a resolver la práctica dirigida, ¿Ya? 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 ¿Ya?